Voy a tomar el primer pedacito que está aquí en la punta y vamos a probarlo porque es algo que pues me llamó la atención y dije pues ya tengo que probarlo. ¡Excedente! ¡Miren! ¡Antójense amigos! ¡Antójense! ¡Eso está rico! ¿Ustedes qué dicen? ¿Se antoja o no se antoja? Así es que vamos a darle y vamos a ir desbaratando esta rica y deliciosa semita poblana. Pues amigos, antojes y vamos a probar qué tal está. ¡Provechito! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ruta Oaxaqueña y me encuentro precisamente en un lugar donde ustedes me han recomendado que ustedes me dijeron ven a este mercado, ve a visitarlo, conócelo y bueno ya nos encontramos aquí en la ciudad de Puebla en el mercado 5 de mayo para ser exactos. Un mercado con mucha tradición, con muchas costumbres y bueno alimentando a todos los poblanos y hoy vamos a comer nosotros también aquí rico y sabroso porque vamos a disfrutar y a conocer cómo hacen una semita tradicional y muy exquisita. Acompáñennos y díganse, diviértanse. Pues mis amigos vengo apenas llegando aquí al mercado 5 de mayo y bueno pues ya me encuentro aquí con bastantes cosas que se me antojan y pues ahorita me llamó la atención esta parte que está veniendo aquí, está un joven y nos dice que se va en arredaño. Yo voy a probarla porque fue lo que se me antojó y me llamó la atención, entonces voy a tomar el primer pedacito que está aquí en la punta y vamos a probarlo porque es algo que pues me llamó la atención y dije pues ya tengo que probarlo. Los biuses es algo muy característico de cada lugar porque en cada lugar venden carnitas de cuche y todo eso entonces esto es como los biuses, el cuerito, la carnita que ustedes ya conocen, normalmente la comemos en salsita y bueno aquí vemos que hay chicharrón con carnita como este que está acá y bueno pues no lo tocamos porque no lo vamos a comer pero ya vamos a probar ahorita el este que para mí lo veo como un riñón pero bueno ya lo probamos, está muy rico. Pues mis amigos me encuentro ahora con mi amigo Jaime y bueno me llama la atención porque miren tiene una manera muy peculiar de vender en un carrito meambulante y bueno él vende pulpas de tamarindo ¿verdad? Pulpas de tamarindo. ¿En qué presentación? A ver si nos dice. Tengo tipo Pelón Pelorico. Ajá, ¿es este? Que es este. Ok. Tengo uno que es con angolígarapillado, es botanero. Ok. Para las micheladas, la fruta, nieve, chamullada. Muy bien. Tengo el de amor azul para los pitufos. Ah, está exactamente. Ok, para esos que les gustan los pitufos. Y ese es? Y es tajín. Tajín. Pulpa también con tajín, sale limón. Ok, excedente miren, atóquense amigos, atóquense porque este está rico. Y bueno vamos a probar, ¿cuál lo vas a probar? Todos, pero ¿este qué es? Tajín. Tajín, vamos a ver, tajín. Hoy me estoy deleitando. Tipo Pelón Pelorico. El azulito ese. Azulito para las micheladas, para los azules, ¿no? Sí. Los llamados pitufos. Ok, bueno. Vamos a ver, atóquense. Todo está muy bueno. Está muy bueno. Y bueno, yo creo que al final vamos a probar el más rico. El más, el que conocemos más. Miren, ahí está. Antóquense amigos. Wow. Una cascada. Como para meterse abajo, ¿no? Ok. Y bueno. ¿Ese cuál es? Con anjol y garrapiado. ¿Normalmente para qué ocupa este? Para micheladas. Bueno, micheladas. O botanas, igual para las bandas. Bueno amigos, pues ahí está, miren. Wow. Quiero decir, si todos están desquicitos, con un sabor rico y agradable, y sobre todo muy natural. Bueno, amigo, ¿dónde te encontramos normalmente? Aquí, sábado y domingo. Sábado y domingo. Andas en las ferias, amigos, decías. También en las ferias andamos. Pues, por, no sé si las conozcan, pero ustedes están en toda la república. Ajá. Andas en toda la república. Toda la república, sí. Pues amigos, ¿cómo te llamas? Jaime Luna. Jaime Luna. Pues cuando vean nuestro amigo Jaime Luna, háganle el gasto, hagan las compras. Él vende esto muy natural, muy rico, muy sabroso. Lo decía ahorita que se va de gira. Y aquí en Puebla no lo vamos a ver ahorita un rato, pero para andar por Oaxaca, me decía, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mis amigos, ahí vamos a ver por Oaxaca. Yo creo que hay cerca de Guahuapan, de León, me decía, por ahí. Creo que hay específico de Tezotlán, sino más único. Tezotlán. Bueno, pues va a la feria de Tezotlán para los amigos de Tezotlán. Por ahí va a estar. Así es que háganle gasto y disfruten de todos estos ricos tamarindos. Pues amigos, llegó la hora de empezar a probar los sabores poblanos. Ya me encuentro aquí en el mercado, 5 de mayo. Bueno, el área de las semitas, por todos lados que volteemos hay semitas. Entonces, semitas de todos los sabores, de todas las calidades. Y vamos a ver cuál encontramos y por cuál lo decidimos. Pues mis amigos, ya me decidí, voy a comer aquí. Y bueno, en específico, miren los pancísimos que me llaman la atención. Me paré aquí y aquí debe de ser lo bueno. Además, hay muchos productos aquí de buena calidad. Y bueno, entonces vamos a pedir una cubana que nos dicen que es la especialidad de la casa aquí. La más choncha, la más grande que podemos encontrar. Y bueno, vamos a disfrutarla ahorita en un momento. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Pues mis amigos, miren que me acaban de traer. Ahora, esta es la cubana. Entonces, vamos a comernos una cubana. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se antoja o no se antoja? Así que vamos a darle y vamos a ir desbaratando esta rica y deliciosa semita poblana. Ustedes ya vieron todo lo que lleva. Y pues bueno, espero que se estén antojando también conmigo. Y vamos a agregarle unos chilitos porque pues estos chilitos son los que a mí me gustan. Y vamos a darle toque perfecto ahorita para que agarre ese saborcito rico y delicioso sabor poblano aún más. Porque ya tiene todos los sabores aquí poblanos. Y bueno, venimos a este mercado específicamente a probar estas ricas y deliciosas semitas que tanto nos han dicho que estaban muy buenas aquí en este mercado. Bueno, es la segunda vez que vamos a comer semitas poblanas y bueno, vamos a deleitarnos. Pues amigos, antojen si vamos a probar qué tal está. Aprovechito. Debo de decirles, estoy acompañando mi semita o lo que quedó ya de mi semita porque miren. Esto queda una más llenísimo, brutal. Y bueno, pues más un litro de agua de horchata, muy rica por cierto. Pues aquí está mi jarra, miren. Aquí te sirve de jarra, no te sirve de envaso, en una jarra. Y bueno, pues, está exquisita. Y bueno, pues amigos, vengan a las semitas aquí en Juguidita, en el mercado 5 de mayo. Y bueno, pues la van a pasar rico y sabroso. Y miren, pues eso es lo que me quedó. Y bueno, seguiré disfrutando de mi rica y deliciosa agua de horchata. Pues amigos, ya comimos la semita. Y bueno, pues es preciso señalarles que aquí también hacen los panes. Y bueno, aquí están, miren cuánta cantidad de semitas tenemos acá a este lado. De todos los tamaños encontramos semitas aquí en este mercado. Y bueno, pues por lo consiguiente, también así como están los tamaños de semitas a la venta, también están para prepararse. Pues amigos, estoy ahora en un área donde están los comedores también. Y bueno, también aquí hay comida regional, comida típica de aquí, comida poblana. Y bueno, me encuentro aquí en Comedor Christy. Y aquí, compañero, el señor, ¿cómo se llama mi amigo? Adrián. Adrián, señor Adrián. Bueno, ¿nos puede decir qué es lo que encontramos aquí en las cocinas de aquí del mercado? Lo más típico de la cocina poblana, que es como el mole de res o mole de olla. La panza o menudo de res. El arroz, tu caldo de pollo. Este es un pollo en chipotlado. Tenemos también el pipián, el adobo. Y el clásico mole poblano. Igual, este es casero, la sopa y tu espagueti para acompañar lo que es una comida de tres tiempos. Arroz, espagueti, tu guisado, tortillas y agua. Ok. Y me imagino que también preparan cosas al instante. Sí, al instante, como son las milanesas o pechugas rellenas o alguna mojarra o mariscos en fin de semana. Bueno, pues amigos, aquí está también lo que podemos encontrar dentro de la cocina poblana. Muchos comedores acá de este lado, en este mercado. Y bueno, pues aquí está el comedor Cristi. De este lado tenemos otros comedores que ustedes también pudieran visitar y venir a comer con todo gusto y con toda confianza. Porque todo está muy limpio y muy exquisito sobre todo. Pues amigos, es así como hemos llegado al final de este video. Esperemos que se hayan antojado con nosotros. No olviden suscribirse al canal y venir a visitar lo que es el Mercado 5 de Mayo para comer muy rico y delicioso. Nos vemos en la próxima ruta. Adiós a todos.